Estimada y querida audiencia, en aras de seguir agradándolos me permito presentarles un nuevo canal llamado Trivia Dorada, el cual pone a prueba sus conocimientos en lo que respecta a temas como películas, series televisivas, telenovelas, cultura general, entre otros. Espero que sea de su agrado. Hoy, dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de una de las actrices más representativas que participó activamente en la época de oro del cine mexicano. Fue la primera mujer en convertirse en directora cinematográfica, por lo que en su momento recibiría muchas críticas por parte de la prensa, ya que en aquellos entonces no se le tenía permitido a la mujer desempeñar labores supuestamente masculinas. En algún momento daría la nota, pues se relaciona sentimentalmente con el entonces presidente mexicano Victoriano Huerta, el cual le dejaría casi toda su fortuna ya que éste estaba completamente enamorado de ella. Pasado el tiempo, se convertiría en un importante pilar del cine de oro en México, pues invierte gran parte de su dinero en financiar muchos proyectos cinematográficos. Personas cercanas a esta talentosa dama afirmaron que ganó cuantiosas cantidades de dinero en la industria, mismos que parcialmente perdería, pues los gasta en pagar los caprichos de algunos jóvenes actores con tal de que sostuvieran una relación amorosa con ella. Como sabemos, participó en la famosa película de dos tipos de cuidado, donde interpretó magistralmente a la mamá de Jorge Negrete. Investigaciones periodísticas serias afirmaron que al término de la filmación perdería la vida supuestamente de un evento vascular, sin embargo, habría sido asesinada por un joven actor. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal, activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! María Herminia Pérez de León, mejor conocida como Mimi Derba, nace un 9 de julio de 1893 en la Ciudad de México. Perteneció a una clase social alta la cual le permite conocer Europa y los Estados Unidos. Esta talentosa mujer fue la que en un momento determinado le abre las puertas al cine a Prudencia Grifel y Sara García. Incluso con esta última compartieron el mismo internado cuando aún eran niñas. El nombre artístico de Mimi Derba fue porque su padre así la llamaba el señor Francisco Pérez de León y Derba por un importante laboratorio italiano. Fue de las mujeres que desde siempre quiso ser cantante, situación que la lleva a debutar en La Habana, Cuba en el año de 1911, esto como tiple, en obras de zarzuela. Su belleza y capacidad la llevan a ser primer figura en 1912. Más adelante es contratada por Esperanza Iris. Ahí conoce a María Conesa con la cual hace giras por gran parte de Europa. Fueron consideradas las mujeres más bellas de la época. En esa etapa es precisamente cuando entabla un tórrido romance con el oscuro y polémico presidente mexicano Victoriano Huerta, el cual, como mencionamos, se afirma le dejaría casi toda su fortuna. Para 1917, sabedora que el cine en México sería un éxito rotundo, Mimi funda conjuntamente con un camarógrafo y su amante en turno el general, Pablo González, la compañía productora Azteca Films, la cual comienza a realizar largometrajes de gran calidad. En este proyecto es cuando aprende las actividades del guionismo, el argumentismo y la dirección. Como mencionamos, las sociedades de aquellos entonces no estaban preparadas para que una dama pudiera desarrollar actividades privativas de los hombres. Por esta situación, fue insultada y recibió desprecios de algunos actores que se negaron a ser dirigidos por ella. Incluso hubo una anécdota donde el actor Carlos Orellana tuvo que hilearse a golpes con un violento camarógrafo, pues no quería recibir órdenes de Mimi. Sin duda, el público la recuerda en la película Dos tipos de cuidado, interpretando magistralmente a Josefa, mamá de Jorge Bueno. Se confirmó que junto con Carlos Orellana ayudaron a Ismael Rodríguez para la realización de la película. Se dice también que fue de las pocas mujeres que se convierte en precursora de movimientos libertarios que tenían que ver con proteger al género femenino. Mimi fue una mujer fuerte la cual tenía la firme intención de consolidar el cine de oro a través del tiempo, pero intereses del presidente alemán dieron por terminadas las aspiraciones de esta, ya que entre otras cosas quería que el cine mexicano tuviera una internacionalización total. Pero el presidente alemán no perseguía ese objetivo, dado que tenía el temor que nos consideraran aún un pueblo con rudimentarias costumbres. Como mencionamos al principio de este interesante trabajo, un joven actor que apenas comenzaba su carrera de nombre, Carlos Francisco Borscosque Sánchez, de origen chileno, conquistaría a Doña Mimi, la cual le prometió que cuando terminaran las filmaciones de dos tipos de cuidado se casaría con él. Sin embargo, éste manifiesta una cierta molestia. Acto seguido Mimi, en prueba de su apasionado amor, le cede todos los bienes para que éste quedara tranquilo. Personas cercanas a la relación afirmaron que él le daría de comer alguna sustancia tóxica para el organismo, que le provocaría una embolia cerebral, la cual le quitaría la vida un 14 de julio de 1953. Cabe mencionar que esta información fue extraída de una pequeña revista de origen argentino donde acusaban a este actor de asesinato, pues en algún momento quería ostentar un puesto político de elección popular. Muchas gracias y hasta la próxima. Burbujita de la sal de uvas picot.